bueno la recetica de hoy va a ser una gallina criolla que ya les voy a poner paso a paso como la mata bueno no vamos a poner la parte de donde la matamos y vamos a pasar esa parte para no herir la sensibilidad de las personas que lo están viendo y vamos a seguir todos los demás pasos y cómo picarla y todo correctamente que para eso vamos a tener un invitado en el canal para esa gallina ese friscacé de gallina criolla vamos a utilizar una papa esta papa está bastante grande ajo cebolla un pimiento sal aceite pasta de tomate no esto es salsa de puré de tomate comino y sazón completo y vamos a seguir con la parte donde vamos a picar el pollo esperando nada más que terminen de quitarle todas las plumas y vamos a seguir con esa parte del vídeo antes de seguir quisiera invitarlos que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que youtube le les informe cuando haya subido un vídeo después que se le moja se le quita todas las plumas por donde es que se abre por el medio verdad se abre por atrás ya le sacaste la parte de la de adentro que ya la botaron en él en la basura todavía hay que limpiarlo un poquito más pero ahora en esta parte de picarla es por los muslos se abre toda completa la parte de los muslos y se va dividiendo por me dejaron grabando sola aquí se está se va a dividir por 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 posta pero bueno esta parte no la voy a grabar mucho ok vamos a grabar esa parte así donde la están picando todas las los muslos los partes eso eso echa lo de ahí para el fregadero y yo lo frío ahorita que el tremendo rellero de sangre que se forma pero imagínate es parte de él de la cocina y ahí le cortaron los pies las patas mejor dicho ahora por el lado se abren los muros ah ah y así sucesivamente por parte ya yo preparé todas las sazones que le vamos a poner a la al atriz cacé de gallina criolla y entonces la papa la pelamos y la picamos en las quitas así y la ponemos en el fondo del caldero entonces ahora voy a poner estoy grabando con una sola mano así que si ven cualquier cosa somos cubanos bueno si no son cubanos para que nosotros somos bien naturales ponemos las carnitas o la gallinita pita y está puesta ahí arriba en este le queda un pedacito de sangre para que esté y ponemos todas las carnes aquí y entonces y aquí hay otros y ya pelé todas las sazones y las molí aquí en esta moledora entonces entonces ahora le vamos a poner todas las demás sazones y voy a seguir cuando se la haya puesto porque estoy grabando con una zona a mano y voy a seguir ahora después que le haya puesto todas las sazones y entonces ya contó ahí no papi no llores ya con todas las sazones puestas se le echa un poquito de agua no mucha ya se le puse el tomate y todo o sea la salsa de tomate y le damos unos 25 a 30 minutos de presión me voy a dar 25 30 minutos mejor dicho miren quién está aquí yo te acabo de despertar y estaba lloroso dile hola dile hola hola dile yo estoy más criadito ay mi madre el corazón de mamá mira ya después de eso vengo cuando cuando sigan cuando haya pasado esos 30 minutos estoy un poco nerviosa porque hace días que no grabo ay mi tía entonces nos vemos en unos minutos y ya le quité la presión entonces ahora lo que tenemos que hacer es dejar que seque ay se la cámara se se empañó del humo dejar que seque hasta el hasta que a uno le gusta a ver aquí tiene un poco de de líquido todavía estoy súper agradecida con las personas que se han suscrito al canal que mis recetas le han servido de de inspiración yo no soy la mejor cocinera pero trato de aportar un poquito recuerden que si están suscritos tienen que tener la la campanita activada para que para que youtube les notifique cuando yo haya subido un vídeo un vídeo perdón un vídeo perdón ya voy a terminar y se lo voy a mostrar cuando ya se haya secado y fuera del caldero y así quedó el el pollo el pollo criollo en frisca se espero que les haya gustado la receta si fue así suscríbase al canal y déjenme un me gusta y así quedó el pollo y así quedó el pollo y así quedó el pollo que le hagan de la gruta y así quedó el pollo